Hey que tal Youtube como estan? Es Squad Zombie Y ahora en este video les muestro este juego Este que se llama Morph Este juego salio en 1993 y fue exclusivo Parece que fue exclusivo para el Commodore Amiga CD32 A no ser que haya salido otra version en otra consola Parece que salio pero de la misma marca CDTV algo asi Esa consola multimedia que salio de la misma marca de Commodore Y este juego lo estuve jugando Y pues es divertido, es adictivo Pero son de esos juegos que te quebran la cabeza Osea por eso tambien se les llama como rompecabezas Es una clase de juegos de acertijo Y se trata de una, de un cientifico Pues en el juego se trata de un cientifico que esta haciendo cosas Y todo eso y de repente hace como una clase de criatura Entonces esta criatura tiene la habilidad de transformarse en ciertas cosas El cientifico pues bueno en el laboratorio algo asi hace como uno tipo pruebas A ver que, que no tan inteligente es esta criatura Y tiene la noción de transformarse en ciertas cosas Como por ejemplo en una clase de vapor o nube Una clase de, de este, de bola metálica Como de solida O como una clase de pelota Y tambien como una clase de liquido O aguas, algo asi Entonces en los niveles del primero hasta el ocho Parece que lo he pasado hasta el ocho Y pues bueno en ciertos niveles Pues este, eso como una clase de De juegos normales de plataforma Que trata de Tienes que subir Luego bajar Entrar por una parte Por una ventila Y tienes que transformarte en ciertos elementos que tiene Para transformarse Por eso se llama un juego de transformaciones Los primeros niveles como sea lo pasas Pero en si el juego sigue su curso Y se va incrementando la dificultad Y tiende ya a ser dificultad O sea ponerte Abajo en la pantalla aparecen los cuatro Lo que te puedas transformar Aparecen ceros en los primeros niveles Ya en ciertos niveles Ya empieza a aparecer que uno Una sola transformacion Para pasar al nivel Entonces llegas a Hasta un cuarto Deseo no lo he pasado Y se me ha costado trabajo Para pasarlo Tienes que ser Pues transformarte en algo Subir una clase de Como de electrodo Pero A la vez hay ventiladores Que si te transformas en Como en forma de nube O gas Te avienta por un lado Y pierdes la oportunidad Entonces si te transformas en algo Equivocado Pierdes igualmente el nivel O sea vas perdiendo cada rato Pero en En esos mismos niveles Difíciles Hay una clase de barra Que te transforma en Te da la oportunidad de transformarte Solamente en ciertos niveles Que te da opcion Para cambiarte Y vas coleccionando Como una clase de puntos Que te da Como un tiempo Los niveles son alrededor De dos minutos Ya parece que en el nivel Ocho o nueve Para adelante son Un minuto y medio O sea se va La dificultad Se hace mas Y mas difícil Y es un juego adictivo Son de esos juegos Que dices Lo paso porque lo paso Y pues bueno Al siguiente día Lo trate de pasar otra vez Igualmente Pero si es algo Difícil O sea se ocupa Tener buena mente Por eso se le llaman Este tipo de juegos Rompecabezas Y bueno El juego Si Como les digo Aquí hay varios niveles Si le ven Este Va hacia arriba Luego pasas hacia abajo O sea tienes que transformarte En sólido Líquido O gaseoso O también Cierta pelota Que va a rebota Para pasar Por ejemplo Un obstáculo O algo Este es uno De los niveles Que les digo Este Chequen por ahí Así ponganle Morph Aquí en Youtube Gameplay Modo de juego Y ahí les va a aparecer Ese nivel Que es bastante difícil Ese fue uno De los niveles Que no pase Parece que es ese O uno antes Pero De ese nivel Si es algo difícil Y chequen el juego Acerca de este juego De De como es La jugabilidad Y pues a ver Que opinan De acerca de ese juego Este juego Salió exclusivo Para el Comodoro Amiga CD32 Al no ser que Haga salido para otra consola Parece que salido Para otra consola De la misma marca Este es una clase De consola multimedia Como Computadora De Comodoro También No fue muy famosa Aquí Este En América Parte de Canadá Y en Inglaterra Fue Europa Fue muy comercializada Esa consola Y este Pues no salido Para otro A no ser que haya salido Para computadora Pero No Se tiene muy poco Dato De este juego Y a la vez Pues el juego Se ha incrementado Su precio Con el paso De los años Ya es Difícil Adquirir estos juegos A precio Baratos Por lo mismo Que es una consola Muy rara Y pues bueno Ahí déjenme Sus comentarios A ver que opinan De este tipo De juegos Que juegos Han jugado Que les han Hecho Romperse la cabeza De pasarlo Quererlo pasar Al siguiente día Y pues bueno No lo pasan Este es uno De esos juegos Adictivos Que dices Lo pasas Porque lo pasas Pero Pues en fin Los juegos Son para divertirse Pasarla Un rato suave Y también Pues obviamente Romperse la cabeza Un rato Y bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Para la próxima En el siguiente Hasta luego Y gracias Gracias